Gracias a la Agencia Nacional del Espectro, desde mi cargo como administrador de la red de radio de la Policía Nacional, hemos hecho un trabajo mancomunado en pro de organizar nuestro expediente autorizado en el Ministerio TIC y hacer un uso eficiente del espectro. Hemos recibido acompañamiento permanente por parte de ingenieros de la ANE para revisar nuestras solicitudes de espectro, verificando en las bases de datos posibles interferencias o interferentes que podamos generar con la nueva red. Cada policía que ustedes ven en la calle con un radio hace uso del espectro y este es administrado de manera eficiente por la ANE. La ANE siempre ha sido una entidad que ha estado al servicio de todos los operadores, de todos los usuarios que tenemos los temas de espectro como en primera instancia. Ellos han sido facilitadores en todas las gestiones que necesitamos. Aparte de eso, la inmediatez y la cercanía que sentimos con los funcionarios de la ANE y creo que ha sido de mucho beneficio para nosotros. Nosotros lo sentimos como una herramienta que tenemos, pero es una herramienta humana muy, muy cercana que nos ha beneficiado en que cada vez estamos más en línea con la entidad, más en línea con las mejores prácticas del uso del espectro.